Hola amigos, pues hoy es mi cumpleaños, sigo hoy 26 de diciembre y decidí hacer un pequeño video extra abriendo unos regalitos que me mandaron mis mejores amigos de Tijuana. Quise hacer esto como un video aparte porque se me hacía algo muy personal como para incluirlo en el video de invierno y navidad y así mantenía consistente el tema cultural de la serie principal de Copenhague. Así que los que son mis patrones no se preocupen, este video no se va a cobrar, eso es nada más para la serie numerada, pero tampoco quise subirlo como video exclusivo. Bueno, vamos a ver que me mandaron. ¡Oh my gosh! Bueno, ya vi algo de Zelda, así que vamos a abrir esto primero. ¡Hey wey! ¡Estadion Peño! ¡Guacho guacho 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 guacho! Es una pequeña figura de acción y parece que está basado, sí, en el de Link Between Worlds. Bueno, que es más o menos lo mismo que es el de A Link to the Past. Pero, bueno, algo gracioso entre mis amigos es que siempre que no saben qué regalarme, usualmente van a encontrar algo de Zelda porque saben que yo mamo Zelda. Tengo un chingo de cosas de Zelda. Tengo un vaso de Zelda que ha salido en los videos. Ah, que de hecho... Que de hecho venía en esta caja. Y ahí la tengo en el fondo porque hasta la caja está bien bonita. Tengo como dos o tres playeras de Zelda. La sudadera azul que salió en el video de invierno y navidad también es de Zelda. Tengo un reloj bien fancy de Zelda. Voy a echar nada más que bello. Y un chingo de cosas de Zelda tengo. Entonces, pues sí, si quieren regalarme algo, buscan algo de Zelda y voy a ser muy feliz. Y vienen otras cosas, que es este... Oh, 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 a huevo. Sí, este, esto va a ser muy popular con mis amigos, con mis amigos de aquí. Este, como que sí les sorprende mucho que yo sea de Tijuana. No sé si lo ven como una especie de, ah, una especie de tierra mítica o algo por el estilo. De verdad es que me dicen, ah, tequila, sexo y marihuana. Y yo, sí, sí, sí. De hecho, ayer fui a una comida de navidad con unos vecinos del edificio de al lado. Y les estaba mostrando fotos de los burros cebras y esas madres. ¡Gracias! ¡Hey, güey! Bueno, vamos. Ahora voy a hacer un chairo mexicano en el extranjero. ¡Hey, güey! Se ve bien calientita esta madre. Me va a servir un chingo también. Ahora para el frío, para agregarlo a mi colección de chamarras. Y, pues, mínimo ponerle algo de, algo de variedad. ¡Está bien bonito! ¡Muchas gracias! Zaira, Funa, Linda e Ian. Son unos amores. Los quiero un chingo. Muchísimas gracias por los regalos. Están bien bonitos. Y hay otro regalo que me mandó otro amigo. Nada más que como este regalo ya me llevó hace como semana y media. Ya hasta lo desenvolví. Ya jugué tantito con él y todo. Y la persona que me mandó este regalo es una de las personas que tengo más tiempo de conocer de toda mi vida. Porque íbamos juntos en la primaria. Y, de hecho, antes de venir aquí a Dinamarca, él y yo trabajamos en la misma empresa como por año y medio, más o menos. Carlos, tú también te la rifaste. Y lo que él me mandó es esta madre, que es un juego electrónico musical de cartas que se conecta a tu celular. Lo cual se me hace la representación perfecta del punto al que ha llegado la tecnología en el 2018. Y algo que me agradó mucho de desenvolver este regalo es que en estos tiempos donde casi todos los juegos son software y aplicaciones, desenvolver un regalo que es un tablero físico me trajo muchos recuerdos de las navidades de mi niñez. Este juego está hecho por Hasbro y Harmonix. Estos últimos son los que hicieron Rock Band. Y la cura es de que tienes estas cartas que contienen diferentes instrumentos de canciones populares. Y puedes hacer tus propios mashups que pueden ser en modo libre o modo competitivo contra alguien más. All right, bueno, entonces estoy aquí con mi amigo Tushar que me está ayudando con la cámara. Y vamos a calar el juego. Y una de las cosas curadas de este juego es de que las diferentes canciones las va a sincronizar en tempo y en escala. Y una de mis cosas favoritas como músico es que incluso te puede cambiar canciones de escala mayor a escala menor y viceversa. Para los que no saben qué es eso, las canciones con escala mayor son las que típicamente suenan más alegres y las que están en escala menor son las que suenan como más tristes o más oscuras. Por ejemplo, tenemos aquí Bring Me To Life, que es una canción en escala menor. Y si la ponemos en el tablero, va a empezar a tocar a través del celular. Pero, si primero pongo esta melodía de All About That Bass, que está en escala mayor. Voy a ponerla aquí en el tablero. Entonces, todas las demás cartas que sigan después de esta se van a ajustar a la escala y al tempo de esta canción. Así que puedo hacer que Bring Me To Life suene de esta forma. It's fucking outrageous, ¿verdad? Pump it. Yeah. Wow. Ahora voy a hacer otra de mis favoritas, que va a ser ahora al revés. Voy a poner la de Call Me Maybe, pero la voy a poner en escala menor. Y para hacer eso voy a empezar con Pinchy Down With The Sickness. Está bien mal peo esa madre. Bueno, entonces este es el principio básico de juego. Luego les muestro un video donde estoy jugando acá con mis compas. En fin, like, comentarios, suscribir, Liga de Patreon en la descripción y todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!